¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te botaron de tu casa? Es que no dejo de sangrar. Déjame ver. ¡No! ¿Tu sangre es azul? ¡Fuera de mi casa! Pero eres mi mejor amigo. Vete o si no llamaré a la policía. ¿Qué? Literalmente todos están locos. ¡Hey! ¡Cúbrete eso o te matarán! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no sabes? Los que tienen sangre azul son... Alumno, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Sí, profe. Solo me está saliendo sangre de la nariz. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Tiene sangre azul! ¡No puede ser! ¡Fuera de mi clase! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eres uno de ellos! ¡Fuera! ¿Hola? Papá, me acaban de botar del colegio. ¿Me puedes venir a recoger? Ahora mismo voy. Gracias por venir, papá. No te preocupes, hijo. Pero, ¿por qué te botaron? Es que no dejo de sangrar. ¿Qué? ¿Tu sangre es azul? ¡Fuera de mi auto! Pero soy tu hijo. ¡Tú no eres mi hijo! No entiendo. Todos están locos. ¡Ey, cúbrete eso! ¡Te matarán! ¿Por qué? ¿Acaso no sabes? Los que tienen sangre azul son... ¡Pitufos! ¿Qué? ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Si se mueven, los mato! Y si quieren matarnos adelante, porque la verdad ya me vale madre. Tú no digas pendejadas. Me vale madre. Tengo a la familia más extraña de todas. Siempre me piden que ponga sal en todas las entradas de mi casa. Yo realmente nunca entendí por qué me pedían hacerlo. Hasta que un día, estaba sentado viendo el teléfono y alguien tocó la puerta. Era un agente del FBI, diciéndome que quería hacerme unas preguntas. Confié en él y le dije que podía pasar. Lo extraño fue que cuando intentó pasar, miró al suelo y me preguntó. ¿Qué es eso? Yo le dije que era sal, que mi familia tenía esa manía. Cuando le dije que era sal, su cara le cambió totalmente. Luego fingió que lo estaban llamando. Y me dijo que estaba ocupado, que volvería otro día. Me pidió por favor que limpie la sal. ¿Alguien me podría explicar por qué nunca entró? ¿Debería limpiar la sal? ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Di tus últimas palabras! ¿Cómo te llamas? Soy Francesco Virgiolini. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué debería dejarte casar con mi única hija? Porque haría cualquier cosa por ella. Toma el arma. Ahora dispárame o yo le disparo a ella. Está vacía. Él ni siquiera lo dudó. Pasó la prueba. Bienvenido a la familia. Papá, te presento a mi novio. Buenas noches, señor. Cenará con nosotros. ¡Qué bien! Just hice la cena. Vengan a comer. Mmm, pescado. Papá, pero esto sabe raro. ¿A qué sabe? Sabe como a semen. ¿Cómo sabes que sabe así? Quítense las vendas para conocer a su alma gemela. ¿Fabri? ¿Mi mejor amiga? ¿Eres mi alma gemela? ¿Y si lo intentamos? Ser novio de tu mejor amiga o seguir con la amistad. Verónica, ¿quieres ser mi novia? ¡Acepto! Primer mes de novios. Gol. ¡Feliz primer mes, amor! ¡Ay, caray, me olvidé! Preguntarle qué quiere hacer o ignorarle y seguir jugando. ¿Qué quieres hacer, amor? Juguemos FIFA. A que te gano. Y por cierto, hueles muy bien. ¿Nuevo perfume? Tres meses de novios. ¡Felices tres meses! ¿Qué quieres comer? ¡Pizza! ¡No me remedes! Con piña. ¡Ay, no! ¡Ay, ok! Solo porque hueles bien. Gracias, Phantom. Aquí tienes tu pizza, amor. Elección del público. Pedirle matrimonio o terminar con ella. Solo vamos tres meses. ¿Qué hago? Oye, ¿cuánto te mide? ¿Qué? ¿Tú quién eres? Responde. Oye, respétame. Ni siquiera te conozco. Mamá, creo que me estoy volviendo loco. Estoy escuchando voces. ¡Ay, hijo! Olvidé decirte. Es tu alma gemela. ¿Mi alma gemela? Es que todos al cumplir 18 pueden hablar con su alma gemela. Ve y aprovecha. ¡Háblale! Es que me hace preguntas raras. ¡Ve! ¿Hola? Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? Fabricio. ¿Y tú? Diana. Oye, ¿cuánto te mide? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué te importa? Ay, no es para tanto. Chao, hermosa. ¿Qué? ¿A quién le estás diciendo hermosa? ¿A mi mejor amiga? No puedes hablar con otras chicas. Para eso estoy yo. Ay, no. Qué tóxica. Fabric, ¿qué estás haciendo? Bro, ¿qué te importa? Quiero comprarme algo. Buenas. ¿Me puede dar un café grande? Ash, después hablamos. Tengo que servirle un café grande a un rarito. ¿Qué? Hijo, ve con Santa. Mamá, pero ya estoy grande. Ve y dile tus deseos de Navidad. ¡Ho, ho, ho! Hola, pequeño. ¿Te portaste bien este año? Sí, Santa. ¿Y qué te gustaría de regalo para esta Navidad? Pues en realidad me gustaría un hermanito. ¡Ho, ho, ho! Pues tráeme tu mamá. ¿Qué? ¡Santa! Amor, finge que eres gay. ¿Qué? No. Es que ahí viene mi novio. Finge que eres gay. ¿Tienes otro novio? Luego te explico. Solo finge ser gay. Hola, amor. Te presento a mi amigo. O mejor dicho, amiga. Oh, hola. Tú debes ser Fabricio. Sí, sí. Pero tú me puedes llamar Fabricia. Amiguis, necesitamos hablar ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Yo soy tu novio. ¿Me estás poniendo los cuernos con él? De hecho, tú eres el cuerno. Pero te prometo que le voy a terminar. Solo finge ser gay por unos días. Ash, ¿me lo prometes? Sí. Amor, quiero conocer a tu tal amiguito. Vengan. Ay, ya vamos. Hablen entre ustedes. Yo iré al baño. Oye, ¿en serio eres gay? No. Digo, sí, sí, obvio. Es que eres bonito. ¿Qué? Ay, no te hagas. No le digas a mi novia, pero a mí también me gustan los chicos. ¿Me acompañas a mi cuarto por el cargador? Yo. Oh, no. No me워서 hola. No te hagas. Bueno, yo separo. Escoge tu tiempo de vida Todos escogen años Yo quiero ver qué pasa si... 10 horas Chicos, miren, a él solo le quedan 10 horas ¿Por qué rayos hiciste eso? ¿Qué hay de malo con eso? Igual nadie sabe qué pasará En eso tienes razón, pero todos saben que no es algo bueno 6 horas ¡Oh, por Dios, Fabricio! ¿Por qué no escogiste años? Ya que me quedan 6 horas, te compré esto con mis ahorros, mamá ¡Feliz día! Ya veremos qué pasa Fue un gusto tenerte como hijo No es la gran cosa Noticia importante Reportan a un chico desaparecido después de escoger 3 horas como su tiempo de vida 2 horas 2 horas más Me iré a dormir, supongo 0 horas No me pasó nada ¿Cómo es posible que sigas con vida después del video? ¿De qué video hablas? ¿No lo viste? Si te lo muestro, no hay vuelta atrás Tú decides Decisión importante Ver el video o quedarse con la duda Riqueza Por favor, que sea un número alto 100% ¿Soy millonario? ¿Deseas ponerlo en público o privado? Hmm, pongámoslo en privado Quiero ver quiénes son mis amigos de verdad Y a los que solo les importa el dinero Amor, ¿cuánto te tocó de riqueza? Todos dicen que eres pobre Y no están mintiendo Mi riqueza es del 5% Ay, terminamos Mi riqueza es del 60% Y no puedo estar con alguien pobre como tú Yo igual No puedo tener amigos pobres Y me quedo con tu novia Miren al chico pobre No tiene dinero ¿Tanto les importa el dinero? Ahora verán cuánto dinero realmente tengo Lo pondré público ¿Qué? ¿Es millonario? Cásate conmigo, papi Amor, ¿por qué no contestas? Leíste mis mensajes, ¿no? No, te tengo bloqueada Y sé que solo quieres mi dinero Así que vete Ah, creo que sí me vas a tener que dar dinero Y mucho ¿Por qué? Porque estoy embarazada Vas a ser papá Hey, finge ser mi novio ¿Qué? Ahí viene mi ex Tiene que saber que lo superé Ven ¿Y quién es este? Él es... Fabricio, pendeja Mi nuevo novio Ja, esto es falso No te creo ¿Ah, sí? ¿Esto te parece falso? Primero que nada ¿Quién eres? Soy Lana Necesito que seas mi novio falso por unos días ¿Sí? No ¿Qué me das a cambio? Pues hoy tengo casa sola Acepto Al día siguiente Lo de anoche fue asombroso ¿A que sí? Meses después ¿Esto no iba a ser por unos días? Ya vamos cuatro meses de novios Ja, ja, sí ¿Y por qué estamos viendo licuadoras? Son para hacerle jugos al bebé ¿Cuál bebé? ¡Sorpresa! ¡Vas a ser papá! ¡Estoy embarazada! Oye, ¿cuánto es once más dos? ¡Ay, qué chistoso! ¿Once más dos? Pues trece Ha sido seleccionado ¿Para qué? Tienes tres minutos para mostrar tu mejor habilidad ¿Aceptas el reto? Acepto Pero yo no tengo ninguna habilidad Ahora sí la tienes Tu habilidad es que podrás saber cómo morirán las personas Hijo, dime Quiero saber cómo moriré Ok, mamá Vejez De vejez ¡Qué suerte! Y yo, hijo Dime de qué moriré Accidente de auto Un accidente de auto, papá Y yo Dime, amor Pepinos ¿Pepinos? ¿Qué haces con los pepinos? ¡Ay! Es mi secreto ¿Qué habilidad más extraña? Hijo, dime ¿De qué moriré? ¡Ay, no! Pedos De pedos, abuela Y yo Dime a mí ¿De qué moriré? Ok Micrófono ¿Un micrófono? ¡No, no, no! ¡No te metas en micrófono! ¡No!